hola hola que tal como estan? hoy vamos a hacer un arbolito de navidad porque vamos a decorar la casa en estilo navideño vamos a comenzar con un arbolito, un arbolito que no es idea de nosotros, es un idea que nos vimos pero un arbolito que quedaba muy bonito vamos a hacerlo hoy, vamos a imitarlo, vamos a imitarlo porque es un arbolito que quedaba muy bonito lo voy a hacer con mi hijo José y también con mi hija Sofía vamos a hacer un arbolito de navidad, no es idea de nosotros, lo habíamos visto pero es un arbolito que queda muy bonito para decoración de la casa y como es navidad vamos a decorar la casa en forma navideña para darle alegría a ambiente y entonces como vamos vamos a imitar a alguien que ya lo hizo hacer algo parecido entonces hoy nos vamos a llamar los copiones imitadores vamos a imitar a alguien que ya lo hizo porque le quedo muy bonito entonces vamos a hacer algo parecido vamos a hacer incluso vamos a hacer el arbol y vamos a hacer muchas cosas mas vamos a ver como quedan los videos entonces para eso necesitamos cartulina como se llama esto? eh... eh... fomic color azul fomic azul, fomic verde también y una tijerita le damos tijeras le damos polpón le damos tijeras le damos polpón y también vamos a agarrar este grabador y un lápiz y un lápiz y vamos a hacer videos entonces comenzamos a hacer videitos vamos a cortar estos 10 centímetros por aquí vamos a cortar los de 10 centímetros vamos a cortar los delgaditos para que queden queden bien bonitos fomic lo tenemos marcado vamos a cortar las piecitas de una en una toditicas agárrala ahí agárrala ahí no corta una, mira una ok, la primera vamos a cortarlas así todas y agarrámoslas aquí ah bueno, aquí ya están cortando aquí sacamos varias piecitas bueno, vamos a hacer con estas piezas lo más sencillito de esta forma así así fue como vimos que la estamos haciendo y le vamos a pegar una grapa a este lado yo quiero engarraparlo o se va a ayudar a engarrapar aquí de este lado sí y así va a quedar nuestra piecita ahora le toca a Sofía vamos a hacer todas estas piecitas todas, 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 todas no perdón aquí va la pinera la primerita vamos a seguir así haciendo más vamos a poner aquí venga ahora voy yo para el segundo ahí va y listo aquí tenemos más piezas ya las cortamos porque son muy diversos nos estimulamos mucho y tenemos piezas para hacer el arbolito ahora vamos a hacer en la cartulina vamos a hacer un cono grandísimo grandísimo aquí está la costella pero está bien migratora vamos a hacer cosas vamos a apartar todo esto de aquí y vamos a hacer un cono bien migrator ¿lo mete en la bolsa? agarra aquí de este lado muy bien vamos a hacerlo de este lado aquí aquí de este lado vamos a ponerle un cono grandísimo así será que si queda bien? lo voy a meter a la bolsa vamos a hacerlo dos a doblarlo así y así y ahora 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 así listo muchachos aquí queda este cono duramos una eternidad haciéndolo porque no nos quería dar por ningún lado pero finalmente lo logramos bueno ya quedó nuestro cono listo para pegarle para pegarle todos estos muchachos vamos a pegarle todos estos muchachos bueno así venga, se pega tú uuuuh así esto que es tan pegado pega las otras ahí ¿aquí? si no muele la bolsa complejita vamos a caer todo esto todo 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 y se ve en pez los otros hágale esto pero que perfecto, para llegar hasta aquí listo, aquí te voy vamos a comenzar con las azules gracias 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 bueno así es como va listo quedó la estrellita vamos a meterla aquí en esta parte listo así queda nuestra estrella gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.